Proto A la izquierda luz? A la izquierda El uno está en el Vice Station, los otros dos están arriba Aquí van a estar Los dos están afuera en el Vice Station Un cerdo te metí los Emtex ahí Te peinaban, te peinaban Yo pensé que ahí salía Ya subí para ganar Se acercaron Ahí está No voy a salir No, pero aquí Aquí está arriba Aquí a la izquierda te va a tener gente Esto para aquí Vamos a revivir aquí atrás No, 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 aquí está en la parte Este es también de la Universidad Y no voy a ir al lado Vamos a mirar Está bien Vamos a la derecha Vamos a la derecha Aquí está enfrente Está daño, no, quítense Hay otro atrás de él Hay otro atrás de él que va Está daño Está daño Está daño, está daño Está daño, daño Vamos a la derecha Solo tengo que meter al gas y casi leo ¡Eeew! ¡Eeew! Está daño El otro está arriba Selepara el E-Mecho Aquí está, aquí está ¡Eeew! ¡Eeew! Está en revivir Selepa a las flechas No hay ningún chaleco para revivir, ¿sabes? Es el bondron, ellos. Está hecho moverse ya. Por ahí vi un flare, alguien lo agarró. Están arriba ahí. Vamos a primer nivel. Sí, todo por un lado. Arriba. Arque. Caja de platas o no, caja de balas. Yo llevo caja de balas. Yo llevo caja de balas. Yo llevo caja de balas. Yo tiré una caja de balas ahí. Están abriendo esta puerta. Se tiraron, se tiraron. Aquí está a ver, están a mi izquierda. No fui a cubrir para tirar a entrada de atrás. Aquí están arriba. No, no, no. Le doy. Aquí. Este está arriba. Sí, hay uno arriba. Miren afuera. Los demás miren afuera. Vamos a jugar ahí enfrente. Ahí enfrente tenemos manos afuera. Ok. Ahí van a la... En la rotonda. Voy subiendo. ¿Quién sube conmigo? ¿Quién sube conmigo? Salto a la derecha. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Aquí ya no hay nadie. ¿Dónde están? Aquí tengo fientes, muchachos. Aquí está. Aquí está. Ahí va, Luis. Se dedica. Están ahí atrás del camión blanco. Estoneados. Vamos a ataque. Vamos a bloquear aquí. Me están viendo por acá. Ahí está. Ahí va. A ver, ya pasaron, Luis. Aquí enfrente tenemos gente. Muchachos hay que irse a la derecha. Hay que ir a Castellos. Luis, ya. Ahí está. Aquí también hay nadie de la derecha. Sí, vamos. Se van. Voy a buscar. Aquí hay uno. Ahí tenemos un gobo, eh. Sí, ahí hay uno. Están atacando de más de la derecha Ya le quité flecas, sube para la derecha mucho Vámonos Para que duro pega esa... Diga no salida Esperad Ya le aguantamos Vámonos 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 Ahí sigue el hueco se da el techo Vámonos 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 Avance mucho Ya salí, salí Sí, se lo sé, tiene el fuego por mi chives Dale, cae Vámonos Ativismo Prámonos Vámonos Abajo en el agua tenia gente En el perió No estoy cubriendo Prámonos Están tirando la tirolesa a uno Para atrás Ative la torre Dale Salud Veo a la orilla Dale Si me caja placas las voy a tirar mas a ver Si bala Si tu ha caja de balas muchachos Enemies dropping Cuidado enfrente y arriba Yo nunca vi que este de arriba Si Avancemos Dale avance Si hay uno Aquí a la izquierda muchachos en el puente Estan andando como en la casa Como van de balas voy a tirar esa mierda Si la Si la Si la señora Luis donde estas? Aquí atrás Llega Hay uno bro Buen onda El López no era El López El López En la casita de un sal rest En la casita de un sal rest En la casita de grave además Vamos al baile Vamos al res Alguien ya veo si habia gente aqui Alguien ya veo si habia gente aqui Si le sobra La derecha Toda la derecha esta Toda la derecha esta Libre Toda la La gramita En Aquí ya se estan cruzando Ahí ya se estan cruzando en verde Ahí ya se estan cruzando en verde Esta les aviso Estoy viendo arriba El López El López El López Lo que he comprado en una tienda De un UAB Ahí ve Estoy cubriendo derecha Marca verde Ustedes vienen a Que no se nos pase ninguno Eso es lo unico Yo estoy viendo Voy con Mariano Aquí en el puente ya viajan Va caen de nuevo Si al cementerio Hay varios equipos ahí Y esas mierdas se van a quedar de ese lado Si Tienen tienda Si solo que nos pasen aquí Por aqui abajo Mariano Pero de ahi nada Ahí va cayendo uno Ahí se tiró uno Ahí va uno Aquí viene uno Pero Bueno Les iba a decir que se iban a cubrir a ese lado Pediéndose mas al circulo Pero bueno Estoy viendo Aquí Allá viene Aquí tiene una placa Se tira al lado Voy a irme Voy a irme para el otro lado No 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 Mejor que Miramos uno Aquí viene un cerote Que arriba hay gente Viene un equipo entero por ese lado Estoy viendo derecho Ahí los van pisando Ahí los van pisando Ya nos vieron Nos tiraron al naipazo Ya nos tiraron al naipazo Ya nos tiraron al naipazo Ya nos tiraron al naipazo A la derecha ya les estaban saliendo Te damos dentro de zona aquí Por atrás del pilar ya les estaban saliendo Por atrás del pilar ya les estaban saliendo El cementerio lo hace que puedan saber ya Que bueno Ellos tienen que entrar no hay que push off López tiraste la caja de balas Ahí pean Voy atrás No le agarre No le agarre También tiene balas de AR Así como un talego Yo te puedo dar Aquí te puedo dar 165 Ya se Ahí siguen esos huecos Me preocupan los enemigos que es de aquí Sí No los pierdan de vista No los pierdan de vista Se ven a toda la derecha Se ven a toda la derecha Por aquí no vienen Por aquí no vienen ¿Alguien tiene un UVB? Se regresaron ¿Alguien tiene un UVB? Yo Pero estoy esperando un poco más Todavía no ¿Aquí me están tirando ya? ¿Aquí? 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 Si, no No se tiró un ataque ese maldito Oye Ya están en las cajitas del agua Está arriba Tempered Madre verba ¿Qué? ¿Eso se tiró el agua? Si, no Nos tiró un ataque ese maldito Ellos nos tiraron a monarca. Tenemos una. Aquí estas perritas están llenas de mar. Yo estoy viendo el agua. Atrás, atrás. Aquí traigo uno. Una. Una bala. Asegurado. Dale, preso. Aquí hay otro ahí. Aquí viene abajo del agua. Aquí abajo del agua. Se le subió uno. Acá está ahí. Hay un boom más lleno. Hay un boom más lleno de atrás. Hay un boom más lleno de atrás. ¿Se entiende a la puerta? Sí. Se le subió uno. Se le subió uno. Ahí va que va cayendo y comer. Está en el techo. Está en el techo? Sí. Qué buena. Excelente. Bien.